Inicia el día bien informado con las 5 notas más importantes de ayer. El periodista mexicano Ricardo Hernández, recibió este miércoles el premio Bridge Valdez de Periodismo y Derechos Humanos por su reportaje, El Otro Cancún, Bravo, Marginado, Irregular. Cerca de 30 mil policías participan esta semana en el dispositivo de seguridad en Londres antes y durante la coronación de Carlos III, evento que contará con la presencia de mandatarios mundiales y miles de personas. El gobierno de México anunció que la vacuna patria está lista para usarse como refuerzo contra la COVID-19 y se espera que a finales de año se produzcan las primeras 4 millones de dosis. El ejército mexicano presentó a Arcades, un cachorro de raza pastor alemán donado por Turquía, como agradecimiento a la ayuda humanitaria del gobierno de México tras los terremotos que sufrió el país. Descendientes mayas, xotziles y celtales realizaron un ritual contra la crisis climática que sufre el estado de Chiapas, donde desde hace 20 años se pierden de forma gradual sus reservas y humedales.